Dicen que aquí, de este municipio, es donde salen los mejores taqueros de todo México. Si ustedes ven una taquería en cualquier parte del país que se llame El Güero, o El Cuñado, o El Primo, dicen que es de aquí, de este lugar. La gastronomía mexicana es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarada así por la UNESCO. Es una de las principales gastronomías de todo el mundo, así que no me podía ir a este país sin probar su deliciosa, sus sabrosuras, y todo aquello que podemos encontrar, tanto en las calles como en los restaurantes. Me encontré aquí en una taquería en la calle, donde me dijeron que vendían tacos de borrego y de res. Así que me pedí dos de borrego, uno de cabeza de borrego, y otro de machito de borrego, que me dicen que el machito de borrego son las tripas. Vean, aquí tienen la cabeza de res, al vapor se cocina. Y estos son los tacos que me pedí, este es de cabeza y este es de machito. Vean, ahí está el buen chef preparando uno de borrego. Este es el cachete de borrego. Este es el cachete de borrego. Lo pican en esa tabla, lo ponen en el sartén, y luego lo envuelven en una tortilla. Básicamente este es el taco. Y pues siempre van a encontrar en estos puestos salsas así. Unas que pican menos y otras que pican más. Voy a irme por esto. Vamos a ver, voy a poner un poquito de esa que me dijeron que pica. Y también nunca puede faltar el pedacito de limón. Entonces creo que no hay mejor manera de empezar este video que comiéndome un buen taco aquí callejero. Preparado, vean cómo cae el jugo del taco. Este vale 12 pesitos. Buen provecho. Buenísimo. Básicamente te lo comés de dos mordidas. Muy bueno. Voy a probar aquí el de machito, la tripa del borrego. Le pusimos esta salsa verde, con limoncito obviamente. Qué delicia. Buenísimo, muy bueno. En estos días que he estado aquí en México, he aprendido a comer cilantro. No comía cilantro, pero aquí a todos los tacos le ponen cilantro. Entonces, poco a poco he ido aprendiendo. Y saben muy bueno con el cilantro y limón. Y obviamente la salsa que le dan aquí. Pero algo que he aprendido en estos días que he estado aquí en México, en estos casi 20 días que he estado, es que la gastronomía mexicana es mucho más que taco. Uno en el extranjero normalmente cuando escucha hablar de la comida mexicana inmediatamente piensa en los tacos. Pero es súper, súper variada. Y en este video los voy a llevar a hacer un recorrido gastronómico por cinco estados del país, donde iremos probando cada uno de estos deliciosos platillos. Así que sin más que agregar, comencemos. Hemos llegado aquí a la costa del Golfo de México, precisamente al estado de Veracruz. Y si venimos a Veracruz, tenemos que comer mariscos. Estoy aquí en un restaurante y me he pedido ahorita un pescado a la veracruzana. Es un filete de pescado preparado a este estilo, con mucha cebolla, mucho tomate, le ponen chile y también le ponen aceituna. Y pues te lo sirven con unos nachos, te le ponen también arroz y te le ponen una ensalada de lechuga, tomate, pepino y aguacate. Entonces me acabo de preparar aquí un bocadito nacho con filete a la veracruzana, un poco de arroz y tomate. Vamos a probar a ver qué tal está este estilo de preparación. ¡Wow! ¡Qué delicia! Me pusieron aquí en la mesa este chile habanero. Le puse un toquecito y le da un sabor fabuloso. También aquí la ensalada, aguacate con tomate. Muy buena combinación, la verdad. También te ponen unos pedazos de mandarina y creo que eso que tiene arriba es tajín. Vamos a dar una mordida a ver qué tal sabe. ¡Wow! ¡Qué rico! Pensé que iba a estar ácido, pero está dulcito. Sin lugar a dudas, si vienen a Veracruz, tienen que comer marisco. Yo voy a terminar de comerme este pescado y más tarde vamos a ver qué más encontramos por este lugar. Otro de los platillos que deben de probar cuando vengan a Veracruz son los bolobanes. Es como una empanada al estilo francés que los veracruzanos lo adoptaron como propia tras la llegada de Napoleón. Y pues hoy en día aquí en el puerto de Veracruz se miran vendedores de bolobanes por todos lados. Entonces me he comprado uno, vale 20 pesos. Este que me compré es relleno de jamón con queso. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Muy bueno. Esto que lo rodea parece como que fuera hojaldra. Es un poco seco. Creo que lo pueden acompañar con cafecito, con una Coca-Cola o con agua. Buenísimo, súper recomendado. Me he movilizado aquí para el estado de Jalisco precisamente en el municipio de Guadalajara en el mercado más grande de toda América Latina. Nada más y nada menos que el mercado San Juan de Dios. Y pues hemos venido aquí a un puesto de comida de los tantos puestos de comida que hay y me dijeron que si venía a este mercado tenía que comer el famoso torito. Básicamente es una tortilla de harina que la metan ahí a un horno para que se infle y luego te le ponen adentro carne adobada, carne de res. Luego te la envuelven y te le ponen ahí queso, tocino, jamón y te la ahogan un poco en una salsa. Se ve brutal, la verdad, la presentación. Muy buena. Ahora vamos a ver el sabor de tal está. Había olvidado que también le ponen adentro frijol de olla. Es como el frijol blanco que conociamos allá. Y vamos a ver por qué es tan bueno y por qué es tan famoso el torito. Provechito. Wow. Una explosión de sabores en tu boca. La salsa que le ponen tiene un toquecito de picante y se siente mucho, mucho el sabor al queso. Están comentando que el queso que le ponen se llama queso adobera, que es un queso especial aquí de Jalisco, que según me dicen le llaman de adobera porque es así como enterrón, como un adobe. La verdad que muy recomendado el torito aquí del mercado San Juan de Dios. Me comentan que este torito específicamente solo lo venden en este mercado. Así que si ustedes lo quieren probar, tienen que venir exactamente aquí a Guadalajara. Me he movilizado aquí para el municipio de Zapotras Nejo, un municipio que es parte de la zona metropolitana de Guadalajara, muy conocido por la venta de ropa. Imagínense que en este municipio hay aproximadamente 40.000 habitantes y 1.500 tiendas de ropa. Todas las calles prácticamente venden ropa. Pero como este video es de comida, hemos venido aquí a un lugar a comernos una torta ahogada. Muchas, pero muchísimas personas me dijeron, Joel, si vas a Jalisco, tenés que probar, tío sí, la famosa torta ahogada. Porque al parecer, esta torta solamente la preparan en este estado. Básicamente es un pan, lo parten por el medio, te le ponen frijoles adobados, así como fritos, te le ponen carne picada también de cerdo, también te le pueden poner cuero de cerdo a la orilla. Me estaban comentando que principalmente la salsa en la que la ahogan es una salsa picosita. Y pues ya tengo aquí mi torta ahogada en la mesa. Vean cómo la sirven en este platito, ahí con mucho caldo. También te le ponen todo esto por si quieres ponerle cebolla. Me dicen que esta cebolla tiene como limón y pimienta. También le pones limón. Y este es el chile, la salsa picante. Me dicen que pica bastante, que no le voy a poner mucho. Y esto es por si te le quieren poner aquí como chimol y esta salsa. Y me están comentando que este pan se llama virote, no es un pan normal. Es un pan que resiste, digamos, la salsa. No se aguadea tan rápido. Y este pan solamente se da aquí en Jalisco, por la altura del estado. Entonces, vamos a prepararla. Le vamos a poner limón. ¡Wow! ¡Qué delicia! Y le vamos a poner chile de árbol. Vamos a hacer caso, no le vamos a poner mucho, para que no nos vaya a enchilar. Entonces, con su permiso, amigos, voy a probar la deliciosa torta ahogada de Jalisco. Me dicen que se come con cuchara. Este es un bocado bien completo. Aquí está el virote. Ahí está la carne de cerdo. ¡Wow! ¡Qué delicia! El limón le da un toque bien especial, la verdad. Vamos a ver un bocado con cuero de cerdo. ¡Wow! ¡Muy bueno! Y una torta como esta, tiene un precio de 55 pesos mexicanos. Y pues en esta oportunidad, se la acompaño aquí, con una agua de tamarindo, un jugo de tamarindo. Es muy común que te ofrezcan vasos de al litro aquí. Es demasiado jugo, pero está muy bueno también. Así que sin duda alguna, si vienen a Jalisco y no prueban la torta ahogada, no saben de lo que se están perdiendo. Vean, amigos, que me he movilizado aquí, en el municipio de Aranda, en los altos de Jalisco. Y hemos venido a una taquería que le llaman taquería El Papelito. Pues, porque sirven los tacos en una hoja de papel. Se supone que antes, todas las taquerías servían los tacos así. Y pues, esa taquería tiene 50 años, desde el 1969. Y venden tacos de cabeza. Se especializan en hacer tacos de cabeza. Y me sorprende que las tortillas son súper, súper chiquitas. Por lo tanto, el taco es súper, súper pequeño. Vamos a ver qué tal está esto. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Wow! Muy bueno. Muy, pero muy bueno. Son tan buenos que aquí las personas vienen y no hay dónde sentarse. La gente se los come los tacos de pie, así parados, en la mano, como nosotros. Y me están diciendo que precisamente a estos tacos no se les pone limón. Yo les dije, me dan un poquito de limón y me dijeron, no tenemos limón. Y me dicen que no. Estos tacos así, se comen sin limón. Buenísimo, ¿eh? Amigos, están tan buenos que me tuve que pedir tres más. Y vean que hay un dato bien interesante acerca de este municipio. Dicen que aquí, de este municipio, es donde salen los mejores taqueros de todo México. Si ustedes ven una taquería en cualquier parte del país que se llame el güero o el cuñado o el primo, dicen que es de aquí, de este lugar. No sé qué tan cierto sea ese dato. Si alguno de ustedes puede corroborármelo, puede escribir ahí en un comentario. Pero mientras tanto, voy a disfrutar de estos tacos de cabeza. Muy pequeño, o sea, se pueden comer unos ocho, yo creo, fácilmente. Vale ocho pesos cada taquito de estos. Provechito. Justo ahorita me he movilizado aquí para el estado de Guanajuato, precisamente a la capital del estado que también tiene el mismo nombre. Y pues todo el mundo me dijo, Joel, si venís a Guanajuato tenés que probar sí o sí las enchiladas mineras. Si ustedes quieren saber por qué se llaman mineras, pues básicamente es porque esta ciudad nació producto de la explotación minera. Entonces el platillo lo que incluye es una enchilada, una tortilla que tiene pollo adentro, tiene papa frita arriba, zanahoria frita, queso y también le ponen un pedazo de lechuga y también tiene pollo frito encima. Ok, vamos a ver, le vamos a entrar unas papitas. ¡Qué delicia! Muy buena. La zanahoria frita, primera vez que la pruebo, pues está muy buena. Le vamos a entrar aquí a la enchilada como tal, la tortilla con pollo adentro. Aprovechito, amigo. Es como los pastelitos de maíz en Honduras. Pues también me pusieron aquí una pierna frita de pollo. Así que si un día ustedes vienen a Guanajuato, recuerden pedir este platillo típico de esta zona, la enchilada minera, que por cierto, se sirve siempre así en plato. A diferencia de los tacos o del pambazo o de las otras comidas que hemos probado, que algunas te la dan en una bolsita o algunas te la dan en la mano. Justo ahorita me encuentro aquí en el estado de Baja California, en el municipio de Tijuana. Y pues he parado en un puesto de tacos que me fijé que vendían tacos de sudadero y tacos al pastor. Entonces me pedí uno de cada uno y vamos a ver qué tal está esto. Debo decir que están súper, súper cargados. Vean, este es el taco al pastor. Está muy, pero muy gordo. Le ponen bastante carne y pues yo creo que es por el precio. Cada uno de estos vale 30 pesos. Aprovechito. Wow, muy bueno. Este es el taco al pastor. Está muy, pero muy bueno. Lo que caracteriza este taco es que la carne está en un trompo. Le está dando vuelta y van cortando y la van poniendo en medio de la tortilla. Y a pesar de ser un tipo de taco que se encuentra en todo el país en cada estado en cada lugar es diferente. No sé, tiene un toque diferente. Aquí en esta taquería te ponen rábano para que lo acompañes con los tacos. Está bueno. Lo que no sé es si hay que meter el rábano adentro del taco o si se come por separado. Vamos a poner el limoncito aquí. Uf. Este es el taco de sudadero. Esta es carne de res. Igual te lo ponen muy cargado. Y este vale 5 pesos más. Este te lo dan a 35 pesos. Y es una tortilla sencilla pero está muy cargado de carne. Le pusieron una salsa picante a este. Pica bien rico. Muy buenos la verdad. Los taqueros en cualquier lugar que ustedes coman tacos siempre y cuando estén ahí a la orilla de la calle no decepcionan en ningún estado del país. desde hace unos años se ha vuelto muy popular aquí en Tijuana la famosa comida bajamed. Es una combinación de tres culturas. La cultura mexicana, la cultura oriental y también los ingredientes mediterráneos. Entonces la fusión de estas tres culturas es lo que hoy en día se conoce como la comida bajamed y que precisamente solo la encontramos aquí en Tijuana. Y pues he venido a un restaurante que se especializa en esta comida que se caracteriza porque los ingredientes son del día. Todos los marijos que utilizan se supone que son del día. Ese día los pescaron. Igual las carnes que utilizan se suponen que son del día. Y pues para comenzar me he pedido un taco de res con chicharrón de lechón. También tiene aguacatito, tomate y le ponen el cilantro característico. Y vean que me pusieron también esta pequeña barrita de salsas. Me dijeron que este color rojo significa que aquí está la más picante de todas. Y pues van en orden descendente y esta me dijeron que no picaba nada. Y el taco que me pedí es de pato con chicharrón de lechón. Tiene aguacate, tiene cilantro y tiene también tomatito. Buah, qué delicia gente. Mucho mejor con limón una sabrosura. Vean nada más eso. Qué delicia. Y la tortilla es bien tostadita. No es frita, pero es bien tostada. Está en un punto delicioso. Segundo y último platillo que vamos a probar porque siento que me voy a quedar empeñado. Se llama cordero con lampredoto. Yo no sabía qué era el lampredoto. Me acaban de explicar que es la pancita de la red. La verdad que la presentación se ve impresionante. Esa hojita verde que está ahí es lechuga. Te le ponen aguacate, también te le ponen zanahoria y una salsita. Y pues me trajeron un cuchillo y un tenedor. Entonces supongo que se come así. A ver, tengo mi bocado listo. Aprovechito, amigos. Está muy bueno, eh. Lo que tiene abajo es una tortilla. Una tortilla gruesecita. Yo pensé que era carne y no sé por qué. Te le ponen una tortilla gruesecita y está muy bueno. Este es el cordero. Nunca había comido cordero en mi vida. Es primera vez. Déjenme guardar ese sabor que no lo tenía registrado en mi paladar. Muy rico. Es un sabor nuevo para mí. Está muy bueno. La combinación de cordero con aguacate, brutal. A ver, un bocadito más. Combinado aquí ambas carnes. Ahí está el pedacito de tortilla, carne de res, carne de cordero. Qué sabroso que es el cordero. No sé por qué no lo había probado antes. Qué delicia. Nos hemos venido aquí para una taquería y me he pedido dos tacos. Uno de tripa que no los he probado. Va a ser mi primera vez. Ayuno al pastor. Vamos a ver este de tripa. Ya lo preparé aquí con mi salsita roja. También con limoncito. Aprovecho a ver tacos de tripa. Está muy bueno. O sea, no parece que me estoy comiendo la tripa del cerdo de la gala. Muy bueno. De tres bocados te comes un taco. Y ahora vamos a ver un taquito al pastor. Vean que le ponen piña aquí. Dicen que están buenísimos. Vamos a ver qué tal. Qué delicia. Muy bueno. La piña le da un toque espectacular, diferente. Me ha ganado de pedirme dos más. Wow, qué rico. Dos más, sí. Está bueno. Me voy a pedir otra gente. Está muy bueno esto. A ver, me pedí otro al pastor, pero con queso. Le ponen así queso fundido. Se funde rico arriba, está calentito. Eso me lo voy a comer sin salsa. Luego le puse el limoncito. Aprovecho. Buenísimo, gente. Buenísimo. La verdad que muy recomendado a estos tacos si ustedes algún día quieren venir. Están aquí en la Colonia Estrella, algo cerca de la Basílica de Guadalupe. Y en el nombre del lugar es Tanquería Aranda. Súper recomendado. Es normal aquí en la Ciudad de México haber puestos de papas así como esta. Vean qué sabrosura. Son papas fritas, pero son papas reales. Allá atrás tienen las papas, por eso son los sacos de papas. Y yo debo decir que me declaro adicto a estas que están aquí. Creo que en todos estos días que he estado me he comido unas 15 tal vez de estas papas son deliciosas. Vean cómo las hacen. Papas 100% reales. Las rayan en ese rallador, caen ahí y se convierten en esto que tenemos acá. Qué delicia. Entonces vean, 18 pesitos para esta papa. Debo decir que dependiendo el lugar donde se encuentren y el estado cambia el precio. Si quieren comprar una de estas dentro de un estadio puede llegar a costar 80 pesos sin exagerar. Mientras que aquí en el centro valen 18. Vean nada más qué delicia. Lo que me encanta es que son recién hechas. Mmm, crujiente. Se siente limón, la sal, esta salsa deliciosa botanera. Qué delicia. Si un día vienen a la Ciudad de México no se vayan a ir sin probar esta sabrosura. Las papas fritas callejeras. Vean que estoy de nuevo en la Ciudad de México y me están despidiendo con esta tremenda comida. Me dicen que a esta le llaman pionero tiene 5 carnes tirne carne al pastor chuleta jamón chorizo y bistec 5 carnes tiene queso fundido y también tiene cebolla y pues la preparan en estos tacos así tortillitas pequeñas hacen su taquito ya le puse limón le voy a poner este chile de árbol que tiene cacahuate me dicen. A ver, vamos a ver qué tal está. Me dicen que es un platillo típico del municipio de Tultitlán ¿se ve prometedor esto? Qué delicia. Esta salsa está buenísima. Chile de árbol con cacahuate no lo había probado pero está buenísima. Y al ser tortillas pequeñas te comes el taco de dos mordidas. Muy buena la combinación de las carnes muy bueno el pionero si ustedes quieren probarlo tienen que venir aquí al municipio de Tultitlán o también como le dicen Tultitlán y bueno amigos lamentablemente todo lo bueno llega a su final ha llegado el día en que tengo que volver a mi casa la verdad que disfruté mucho mi estadía por este hermoso país sin duda alguna que tengo que volver son las 4 de la mañana y estoy aquí en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la ciudad de México ya en unos minutos me tocará hacer mi abordaje por la puerta número 32 tengo 2 horas de estar aquí en el aeropuerto es un aeropuerto completamente enorme no deja de sorprenderme y pues yo quiero agradecerle a todos ustedes que me acompañaron durante todos estos videos en verdad espero que les haya gustado yo la verdad que disfruté mucho este viaje y pues si este video les gustó les invito para que puedan dejar su buen like y si es primera vez que pasan por aquí y aún no se han suscrito los invito para que se puedan suscribir que también es absolutamente gratis sin nada más que agregar me despido de ustedes aquí con mi mochila en lomo con mi maleta en mano desde la puerta número 32 del aeropuerto de la ciudad de México nos vemos hasta la próxima chao chao y así como les acabo de decir quiero agradecerles una vez más por todo el apoyo en esta serie de videos que grabé en México como pueden ver ya estoy aquí en mi casa pero quiero comunicarles que el día de mañana lunes 29 de mayo estaré en vivo aquí en mi canal a partir de las 7 de la noche hora centroamérica donde les estaré compartiendo muchas cosas que me sucedieron en México que no las pude grabar que no las pude meter en el video pero que estaremos ahí compartiéndolo con cada uno de ustedes en vivo y también les diré cuál es mi próximo destino que ya muy pronto se acerca la fecha para volar así que sin nada más que agregar una vez más me despido de ustedes y nos vemos mañana en vivo aquí en mi canal a las 7 de la noche chao chao y leen y leen